Eternamente mexicano el Bebeto, hermano, ahora nos vamos con Mariachi. ¿Qué tal la experiencia? Decidimos incursionar en la música del Mariachi porque pues es una propuesta que se nos hace por medio de la compañía, pensando también en rescatar la música mexicana, la música simbólica que nos representan, y también hacer que los jóvenes que hoy en día apoyan la música a la carrera del Bebeto, pues que también conozcan y tengan una idea más de la música representativa de México también. Sí, porque la verdad son muy pocos los intérpretes de música de Mariachi. Y ojalá también logre entrar en el gusto de mi público que escucha la música de banda, que nos sigue con el género de banda, que acepten esa nueva propuesta de su servidor. O sea que ya no va a haber más banda en el futuro del Bebeto. No, claro que sí, la banda son de raíces, la banda es con las raíces con las que uno creció, pero me gusta hacer cosas diferentes, me gusta innovar y me gusta mostrarle cosas nuevas a la gente, saber que podemos hacer algo más allá de lo que están acostumbrados a escuchar. Cuando uno habla con el Bebeto, uno lo puede dejar pasar desapercibido, inténtalo, mano. Inténtalo, inténtalo. Una experiencia muy bonita, una experiencia que la verdad fue una plataforma, la verdad que nos sirvió bastante. La verdad que en mi carrera ha sido, pues, no quiero que se oiga mal, ni quiero que, pero fue como un trampolín, algo que me ayudó, la verdad. Pues, me dio mucha exposición internacionalmente, no nomás en México, sino para Estados Unidos. También me tocó tener la oportunidad de viajar a otro país como Colombia, con los muchachos de Tribal Monterrey. ¿Te portaste bien cuando fuiste a Colombia con los muchachos de Tribal? Se lo fuimos a entrar por salida para que no piensen mal a la gente. Qué aburrido, brother.